¿No tienes escuadra para Crota o para las pruebas de Osiris? Conoce a Blazing Boost. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de tres años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trost Pilot y además contamos con un código de descuento WildBebe 5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, 17 de julio 2014 salió una beta de Destiny 1 y poco después el 9 de septiembre fue lanzado. Ayer fue 9 de septiembre y ahora hace 9 años que salió Destiny. ¡Tien! Tan solo quería hacer un pequeño vídeo para recordároslo en plan. O sea, probablemente muchos de vosotros seguís sin ser conscientes, en plan, han pasado 9 años. Este vídeo es para que recordéis cómo estabais hace 9 años, lo que opinabais de Destiny, también para recordar esos buenos momentos de estos 9 años y también me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestro momento favorito de Destiny, ya sea del juego o de algo que hayáis hecho con vuestros colegas. En plan, un momento con vuestros colegas que no se os vaya a olvidar. Creo que va a estar interesante leer esos comentarios. Además de eso, también deciros que aún queda, ¿vale? El próximo año ya, el próximo 9 de septiembre haremos la década. Estoy seguro de que Bungie hará un algo especial. Y oye, las esperanzas, en plan, lo que esperar de Bungie está, ¿sabes? En plan, en las mínimas hoy en día, ¿no? Pero aún así, algo tienen que hacer. Si no lo hacen ellos, lo hará la comunidad, ¿sabes? Algo grande ocurrirá. Así que, sí, también quería recordaros eso. Y esperemos, de hecho, que mejoren las cosas. Hemos pasado por un montón de malos momentos en Destiny. Quizás este, de hecho, sea uno de los peores, y de hecho, quizás no ahora mismo, pero lo último que ha pasado, ¿no? Con el tema de la campaña del iPhone, luego con los servidores desde la profundidad, que por cierto, se ha arreglado bastante, ¿no? Pero, sí, por lo general, hemos pasado, de hecho, por una mala racha. Aún así, esperemos mejor en las cosas, ¿vale? Y también, de hecho, quería, sobre todo, de hecho, para empezar, lo más importante, quería daros las gracias por estos nueve años conmigo. O sea, empecé a subir Destiny desde el día uno, ahí he estado siempre sin parar, en plan, ya esté bien o mal el juego, porque he estado en los peores de los momentos también. Y vosotros habéis estado ahí siempre, en las buenas y en las malas también, así que muchas gracias por ello. Hace ya años, en 2019, tuve un problema, ¿no? Me hackearon el canal y desde entonces la cosa ha ido horrible. Y por cierto, este vídeo os lo dejo en la descripción, es la historia completa, si queréis verlo. Lo puse de fondo un poco, pues, por comentar sobre esto, ¿no? Que está guay. Pero como os iba diciendo, desde 2019 me hackearon el canal, apenas ha obtenido suscriptores, literalmente desde Beyond Light, o sea, no ha pasado de unos pocos miles de suscriptores. Desde la Reina Bruja, de hecho, creo que no ha pasado de mil suscriptores. Hay problemas, los ingenieros de YouTube han estado investigando desde entonces, durante hace años. No han abrigado nada, no han resuelto nada. Da a entender que ellos son también quienes pueden estar detrás de eso, que sea un Shadowban o similar, pero se supone, según ellos, que no lo es. Así que, sí. Así que, con eso quiero decir que pese a eso, hemos estado ahí desde hace años, ¿sabes? Me encanta Destiny y por eso espero que mejore la cosa. A todo esto, pese a que los suscriptores me han ido bien las visitas, no tan mal. Hay que destacar que tengo 70 y pico millones de visitas. Tío, lo he mirado hace nada, de hecho, os lo voy a mostrar. Es para mí increíble. Ahí está, 74 millones de visitas. Damn. Damn. Hacía tiempo que no miraba esto, en plan, ¿what? O sea, en plan, hay canales que tienen millones de suscriptores, pero no tienen 74 millones de visitas, en plan, wow. ¿Sabes? Esos son lo que son esos 4.800 vídeos que he hecho estos últimos años. Y hay unos cuantos cientos que están ocultos, se han borrado, porque se borraron muchos cuando me hackearon, o a saber, ¿sabes? Pero, fíjate tú, lo que he estado haciendo los últimos 9 años. Yo ni siquiera soy consciente tampoco, pero, ¿sabes? Lo vas pensando poco a poco y ya sea que hayas estado jugando o subiendo vídeos, es en plan, tío, 9 años. No voy a hacer este vídeo más largo de lo necesario, ¿vale? De hecho, quería centrarlo en vosotros, en daros las gracias y en vuestra mejor experiencia en Destiny en estos 9 años. Creo que los comentarios va a ser de lo más interesante del vídeo. Así que, con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibais a verlo. Ida a verlo. Adiós. 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 Adiós.